Amigos bienvenidos, el pasado domingo Visión 360 fue impedido de presentar dos reportajes titulados El despertar del volcán que retrataban la situación actual del Cotopaxi. Se adujo en principio falta de tiempo para la revisión de las notas, dada la vigencia del decreto de excepción que dispone censura previa a toda la información con respecto al proceso eructivo del volcán. Las piezas periodísticas elaboradas con una amplia investigación del periodista Tomás Shufardi que empezó a trabajar en el tema en julio pasado, fueron puestas a consideración del Ministerio Coordinador de Seguridad. Pero antes de su pronunciamiento, el secretario de prensa de la presidencia, Fernando Alvarado Espinel, adelantó la censura en su cuenta de Twitter, alegando que el especial no aporta en nada a informar a la población sobre qué hacer en caso de un eventual aumento de la actividad del volcán. Solo la tarde de este viernes, hace dos días, fuimos notificados oficialmente de la censura a través de un oficio del Ministro Coordinador de Seguridad para quien ciertas partes del programa contiene relatos que especulan sobre la situación del volcán y no informa adecuadamente a la ciudadanía. El documento con firma del Ministro César Navas valida la censura ya anunciada por el titular de la SECOM. No especifica qué partes y cuáles relatos podrían generar situaciones de alarma y tampoco nos da la opción de corregir o editar presuntas fallas que no han sido identificadas ni señaladas concretamente. Al margen de la respuesta que daremos a las autoridades, hemos querido hacer esta explicación a nuestros televidentes de manera que les quede claro cómo se ha usado el decreto de excepción. Hoy, ciberataques, las nuevas batallas que se libran en la red y cómo la Secretaría de Inteligencia de Ecuador está siendo salpicada por denuncias de espionaje. Y también conoceremos el primer aeropuerto autosustentable y ecológico del mundo. ¿Cómo funciona? Esto es Visión 360, Periodismo en Profundidad. Aquí empezamos. Visión 360, Periodismo en Profundidad. 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 ¡Gracias por ver el video! Los gobiernos tienen claro que las nuevas guerras se van a pelear en el ciberespacio. ¿Cuán vulnerables estamos ante las nuevas armas de la tecnología? Carolina Mera y Ramón Murillo nos explican cómo funciona un ciberataque. La ciberguerra puede poner de rodillas a un país e incluso a un país. Sumergir en el caos a todo el mundo. Un ejemplo de eso ocurrió el 27 de abril de 2007. Estonia, un pequeño país báltico donde el 99% de su población utiliza Internet para casi todos sus servicios. Transacciones bancarias, compras, trámites gubernamentales. Todo dejó de funcionar. El país no supo durante horas qué ocurría dentro y fuera de Estonia. La táctica fue simple. Los ciberpiratas secuestraron sus páginas y las redirigieron hacia sitios de propaganda rusa. El ataque duró semanas. Lote Estonia dejó ver que es posible dejar en comunicado a un país. Pero la primera arma cibernética se descubrió en el 2010. El ataque fue perpetrado por un gusano informático bautizado Stagnet. Fue detectado las plantas nucleares de Irán. Y tiene la capacidad de manipular equipos físicos sin que los operadores lo noten. Una amenaza nunca antes vista. Durante años el sistema se reprogramaba o se dañaba. Y nadie sabía por qué. El virus es tan sofisticado que se cree que no fue construido por una sola persona. Sino por un Estado. ¿Pero cuál? No lo han logrado saber hasta ahora. La ventaja de la guerra cibernética es que no deja rastros. Se han detectado ataques cibernéticos en distintos países. Principalmente en Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y España. Pero también en Corea del Sur, Japón, Francia, Reino Unido, México, Brasil e incluso en Ecuador. En realidad, la guerra cibernética está ocurriendo en todo el mundo. El presidente de la República, la presidenta de la Asamblea, páginas web de instituciones públicas, hasta el ministro de Defensa han sido hackeados. O les han hecho ataques planificados para hacer caer sus páginas. Lo que se llama denegación de servicio. Denegación de servicio significa que yo te mando tu página web, por ejemplo, abajo. O, qué sé yo, te colapso tu conexión de internet, de modo que nadie en tu compañía puede salir. En noviembre de 2014, cuando se dieron las primeras manifestaciones en contra del gobierno, páginas web de varios medios de comunicación sufrieron este tipo de ataques. El de Ecoavisa.com, por ejemplo, fue blanco de una denegación de servicio. ¿Quién o quiénes están detrás de estos actos? Hay diversos propósitos. Por ejemplo, si la persona es un político prominente o importante, pues detrás hay intereses de otros grupos políticos, ¿no? A los cuales les interesa obtener información confidencial. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que no es política, qué sé yo, un ejecutivo, un ama de casa, etcétera, normalmente el fin que se persigue es económico, es decir, obtener tu información privada, obtener acceso a tus cuentas, para en base a ello poder recibir, por ejemplo, los números de tarjetas de crédito y luego hacer tapas electrónicas. Los ataques no son solo a entes o personas específicas. Internet es la nueva plataforma para realizar graves delitos que puede afectarlo sin saber, incluso, a usted. Es que el hacker malo o cracker solo espera la vulnerabilidad de un sistema informático para hacer de las suyas. Y aprender a hacerlo no resulta tan difícil, porque en Internet se pueden encontrar los programas que simplifican cada vez más cómo hackear cualquier dispositivo electrónico. ¿Y cómo funcionaba el software o el malware, que se llama, cuando quieres infiltrarte en el computador de otra persona? Lo que tú haces normalmente es crear un aplicativo que luce como algo beneficioso para ti. Por ejemplo, una aplicación, un video, un documento, un juego. Y a ese código que hace lo que tú esperas que haga, le pegas, le ajuntas un código malicioso que por detrás te permite, por ejemplo, extraer información de la máquina o tomar control de ella. Esto resulta peligroso cuando, en la actualidad, la gran mayoría de personas dependemos de la tecnología, de la red. Ese espacio intangible donde se almacenan nuestros nombres, número de identificación, estado civil, si tenemos hijos o no, cuántos, sus nombres, los de nuestros padres, hermanos, transacciones bancarias. Y ahora no solo eso. Los buscadores de Internet pueden registrar nuestras búsquedas en la web, almacenan nuestros correos, conversaciones de videoconferencias y chats. El mundo en la web es infinito y pocos sabemos sobre quién está atrás manejando esta información y cómo se la está utilizando. Como sujetos, estamos llenos de vulnerabilidades de que alguien tenga esa información sin siquiera nosotros saberlo. Pero como estado, las consecuencias pueden ser más graves. Cuando se habla de estado, se requiere de mayor tecnología. Muchos países invierten miles de millones de dólares para defenderse. Ecuador es uno de ellos. A finales del 2014, el gobierno anunció la creación de la unidad de ciberdefensa bajo la orden del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Solicitamos desde marzo una entrevista con el director y una visita a las instalaciones. Sin embargo, nunca nos confirmaron o negaron el encuentro. La base está en Quito. El proyecto inició este año por un costo de 8 millones de dólares. El objetivo es impedir ataques cibernéticos a los sectores estratégicos como la electricidad, el agua o el petróleo. Esta unidad se suma a los recursos de inteligencia y vigilancia que el gobierno ha implementado en los últimos ocho años. Pero primero hay que entender que existe un antes y un después en materia de inteligencia y seguridad del Estado. Y se marcó el 1 de marzo de 2008, con lo ocurrido en Angostura, cuando en un operativo conjunto entre Colombia y los Estados Unidos bombardearon el campamento donde estaba el número uno de las FARC, Raúl Reyes. Junto a él murieron 21 guerrilleros, entre ellos un ecuatoriano. A ver, Emilio, a continuarte un ratito. Tengo una llamada supuestamente urgente del presidente Uribe. Queremos indicar, amigos oyentes en todo el país, mientras el señor presidente de la República recibe un llamado internacional del presidente colombiano. Ocho horas después, el presidente se enteró sobre los bombardeos en Angostura. ¿Por qué el gobierno no se enteró antes de la incursión? ¿Por qué no conocía que los guerrilleros estaban en nuestro territorio? Lo de Angostura develó las falencias y la dependencia que tenían los servicios de inteligencia del Ecuador de otros países, especialmente de los Estados Unidos. Según el informe de la Comisión de la Verdad, que investigó sobre la incursión en el territorio ecuatoriano, antes del 2009 las labores de inteligencia del país se concentraban en la Policía Nacional, que éste a su vez agrupaba otras dependencias, como la Unidad de Investigaciones Especiales, Uiés, la Unidad Antisecuestros, el Comando Operativo Anticoyote y la Dirección Nacional de Antinarcóticos. La encargada de investigar lo que ocurrió en la frontera norte fue la Uiés, que recibía un presupuesto anual de 2 millones y medio de dólares de los Estados Unidos. La comisión detectó que esta unidad tuvo problemas en la entrega de información, ocultamiento, falta de profundidad y respeto de los canales de mando y escasas acciones operativas. La comisión también relata que se había detectado una presencia itinerante de Raúl Reyes en el Ecuador las semanas anteriores al bombardeo, pero no se operó su captura. Consecuencia de lo sucedido en Angostura, todas las autoridades de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa pusieron su renuncia. Y el presidente expulsó del país al agregado del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Armando Astorga, por una carta dirigida a la Policía Nacional que condicionaba la ayuda de su país. Desde entonces, la idea de implementar una mejor tecnología y equipos de inteligencia se aceleró. Así se creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. En el 2009, responde directamente al presidente de la República y rinde cuentas a la Asamblea y la Contraloría. Y tiene un presupuesto anual de 60 millones de dólares. Todo lo que se hace en SENAIN, por ley, tiene una categorización de secreto. Amparados en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, nosotros no podemos dar detalles de los contratos que hacemos aquí en la Secretaría de Inteligencia. El actual secretario, Romy Santiago Vallejo, es teniente coronel de la Policía Nacional. La Comisión de la Verdad de Angostura lo vincula también como uno de los agentes de inteligencia de la UIS, que el presidente Correa desapareció por sus vínculos con los Estados Unidos. Además, la comisión cuestionó que Vallejo, como parte de la seguridad de la presidencia, conociera sobre los bombardeos en Angostura con mayor anticipación y no comunicara al primer mandatario. El hecho no trascendió. Para el 2011, Vallejo fue condecorado por su labor de protección y custodia al presidente en la revuelta policial del 30S. Desde el 7 de julio, su labor y la de SENAIN han estado en el ojo del huracán, cuando se hicieron públicos más de un millón de correos electrónicos de la empresa italiana Hacking Team. Al regresar, ¿el gobierno del Ecuador nos espía? ¿Por qué la Secretaría Nacional de Inteligencia y la SENAIN es tan cuestionada? Se lo contamos. Esto es Visión 360, periodismo de gran formato. Porque no ha habido ninguna orden judicial ni yo estaba incurso en ninguna causa que justificara que mis correos sean intervenidos y publicados. Nosotros recibimos muchas denuncias de personas que han sufrido hackeo.